Este es un doblaje hecho por fans y para fans, sin fines ni ánimos lucrativos. Hagan sus críticas constructivas, ya que esto fue obra de quienes han puesto mucha ilusión en analizarlo. Eterna al Fandud Cero. Tras escuchar esa melodía por la nieve, que de blanco nos llega a cubrir de la cabeza a los pies. ¡Lalala! La 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 la. La 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 la. La, 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 la Aquellos espíritus blancos brillando están Y el tiempo deteniendo están por hoy Convirtiendo este bello momento en toda una eternidad Y tanto nos da nieve que nos cubre De pronto se detiene el tiempo Excepto este momento entre dos Un milagro nos han traído Los espíritus que están alrededor De aquellos villancitos vamos a escuchar Tras escuchar esta melodía en la nieve Que de blanco nos llega a cubrir De la cabeza a los pies La temporada de invierno muy fría es Pero la calidez podemos sentir Al juntar los corazones Incluso algo fantástico ocurrirá Aunque parezca que solo es por hoy La luz de esa misteriosa vela Tenemos ahora que seguir Algo maravilloso ha ocurrido aquí Veo tu rostro cuando estás jugando en la nieve Se ve tan puro e infantil Como un niño al sonreír No importa cuánto ha pasado desde que naciste Pero tu mente tan inocente Nunca se ha ido de ti La la la... Tras escuchar esa melodía por la nieve Que de blanco nos llega a cubrir De la cabeza a los pies La temporada de invierno muy fría es Pero la calidez podemos sentir Al juntar los corazones La la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!